¡Nueva tapa! ¿Este bikini lo tengo que llevar yo? Yo no tengo seguimiento el plano. Esto hay que bajarlo como sea. Yo tengo como... es un mar de estrías, que es muy desagradable. Pero el único remedio es la cirugía. No me quitaría yo la barriga y me pondría más detrás. En mi equipo de vestuario a mí me gusta que la gente sea guapa. Porque yo creo que se consiguen más cosas cuando eres guapa. ¿Tú eres guapa, Iris? Soy guapa a mi manera. Yo soy Fidi, que soy la que siente placer al ser alimentada. Nosotros en la comida vemos amor. Mira, aquí hay hueco para una lápida y aquí para un cuervo. ¿Me estás diciendo, Lidia, que te vas a tatuar la vagina? Sí. Es la única zona que me queda por meter una pieza normal. Tengo un aparato mutuo en el cuerpo, ¿eh? Ojo. Ya soy cyborg. ¿Por qué te pusiste la antena? Para extender mi percepción del color. Percibo desde infrarrojos, Laura, hasta ultravioletas. O sea, que esto lo tienes conectado al cerebro. En el hueso occipital. Y después añadí internet, que también tengo conexión a internet en mi cabeza. ¿Vosotros sois la familia que come insectos? Sí. Ya que comas la mancha. Resulta que hay un estudio que dice que las parejas ahora tienen menos sexo que las parejas de hace 30 o 40 años. Un amigo mío me dice que a partir de los 50 el mejor sexo es la masturbación. Cuando estoy soñando, estoy durmiendo soñando y sin tocarme tengo orgasmo sola. ¿Cómo es el sexo con diversidad funcional? Es fuera de guión. Son las 7 y media de la mañana y esta noche probablemente haya dormido como máximo una hora 45 minutos seguida. Mi vida ahora mismo es llegar de trabajar y dedicarle todo el tiempo a mi hija. Yo he visto a un hombre embarazado. ¿Cómo estás, Tristan? Bien. Muy embarazada. Muy embarazada. Siempre he querido ser un padre, pero no siempre he querido tener mi propio bebé. ¡Ay, qué pasada! Y ahora tienen que sacar rápido los otros dos. Qué raro. Presencial, mi propio funeral. Es muy yo. Y me imagino la gente viniendo aquí.